Buenos días, mi querido hermano, mi querida familia. Gracias por estar mirando estos devocionales. No son muy largos, son cortos, pero es un placer, un gozo para mí poder estar con ustedes en esta mañana. Estamos en la serie Semillas de Vida para un Diario Vivir. Cuando digo semillas, es algo que usted siembra con esperanza de cosechar. Y lo que estamos sembrando aquí es la palabra de Dios para cosechar paz, tranquilidad, seguridad. Hola, soy Olga Molineros, de la Iglesia Gracia al Vida. El tema de hoy día es, vuélvelo a intentar, vuélvelo a intentar. Todas las veces que sea necesario, vuélvele a intentar. Tomás Edison, el que inventó los focos de la luz, dice que inventó más de 900 veces y al final le salió. Pero fue perseverante, siempre confió en él mismo. Entonces, mi amado hermano, volvamos a intentar todas las veces que sea necesario. Vuelve a intentar, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, cada fracaso nos da fortaleza, nos enseña a confiar, nos enseña a depender en Dios, ¿no? Quizás usted dice, pero lo que estoy viviendo ahora no tiene sentido, no tiene arreglo, ya no vale nada, ¿no es cierto? Recuerde, mi amado hermano, que su Padre Celestial está en el control absoluto de toda situación, de su problema, de mi problema, ¿no? Entonces, los planes que Dios tiene para su vida son mayores que lo que yo y usted nos imaginamos. Dios tiene planes tremendos para nuestras vidas. Mis pensamientos son diferentes a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos son diferentes a sus caminos. Quizás cuando yo cojo un camino, y quiero caminar por mi propia cuenta, mi amado hermano, en ese caminar, Dios me coge para otro lado, me lleva en otro camino, y me lleva a algo especial, algo lindo. Recuerde, mi amado hermano, Dios nos ama, y nos va a dar lo mejor, lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces debemos mantener nuestra mirada, nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque sus promesas son de mucha esperanza, de mucha esperanza. Sus promesas son dignas de confianza. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y recuerde, lo que he dicho siempre, tu problema es temporal, hermano. No es para siempre, se va a acabar. Ten paciencia. Ora, pide al Señor por ese problema. Entonces, si su problema es temporal, y usted tiene paciencia, su victoria será eterna. Su victoria será eterna. Si usted tiene paz en su corazón, Entonces, permita, si usted está lleno de paz, permítame sugerirle, ¿no? Que usted aprenda a buscarse en su interior. ¿Cómo está su interior? ¿No? ¿Cómo está su corazón? ¿Su corazón está en paz? ¿Está tranquilo? ¿No? ¿No? Mi amado hermama, los problemas son temporales, y algún rato se espuma. Pero, si usted está pasando un problema, y ya lo ha intentado una vez, y no se ha resuelto, vuelva a intentar nuevamente. Repito, Jueces, capítulo 6, versículo 12, dice, Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado, y valiente. Esfuerzas, sea valiente. Vuelva a intentar. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.